Bueno, esta máquina es una impresora, fabrica gigantografías, imprime sobre loras, como lo estamos viendo acá, o sobre vinilos. La máquina es japonesa, es marca Seiko, e imprime hasta un metro sesenta de ancho. Y tiene una velocidad de producción de aproximadamente unos cincuenta metros hora. Bien. Ustedes, dentro del diseño, ¿qué tipo de utilidad se le puede dar en cuanto al trabajo específico que realizan? Bueno, esta gigantografía, por ejemplo, va aplicada en una estructura, que posteriormente va a ser aplicada en el frente de un local, o sea, un cartel luminoso, o puede ser un cartel from, o sea, para iluminarlo de frente o de atrás. Bien. También se usan lo que es impresiones para vinilo, que eso también sirve para cartelería, lo que va pegado sobre chapa o sobre alguna vidriera. Bien. Funciona con unos cartuchos especiales, ¿cómo es, digamos, el abastecimiento del material que necesitan para la parte gráfica? Sí, esta máquina tiene seis colores, con cartuchos de un litro cada uno, que van aplicados en la parte de atrás, y la máquina, por supuesto, sola va utilizando el color de la tinta que requiere cada impresión. ¿Estamos hablando de qué inversión? Aproximadamente, esta máquina sola, unos 30.000 dólares. La máquina sola. Sin contar la computadora y, bueno, la instalación que requiere la máquina. ¿Esta máquina funciona con un software especial? ¿Podés explicarnos? Un software especial que ya viene con la máquina. La misma gente que la instaló, bueno, por supuesto, instaló el software, eso estaba incluido en el precio. Ya viene la máquina con su software. ¿Y cómo es el trabajo que ustedes realizan? Básicamente, viene el cliente con un diseño o, si no, bueno, se hace acá el diseño. Se trabaja en archivos de JPG o Illustrator. Y, bueno, de la máquina se le manda la información, de la computadora se le manda la información a la impresora. Y la impresora enseguida empieza a imprimirlo sobre el sustrato que uno le ponga, pues, el lona, el vinilo. Y ahora vamos, la semana que viene estamos haciendo unas pruebas en papel. Porque me han pedido unos planos para una fábrica que tiene que ser de gran formato. Así que, bueno, allá tengo el papel y ya vamos a ir probando a ver cómo sale con papel. ¿De qué dimensiones estamos hablando a la hora de hacer la impresión? Un metro cincuenta y ocho de ancho por el largo proporcional. Los rollos vienen hasta de cincuenta metros. Pero, bueno, un cartel de cincuenta metros ya es muy inusual. Los policías hacen en dos etapas, cuando son de ochenta metros, cien metros. Se ven pocos ese tipo de cartelería. ¿Esta máquina de qué origen es? Japonesa. Viene Japón. De Japón va a Estados Unidos y Argentina la importa desde Estados Unidos. Pero es Seiko japonesa, la misma empresa, la misma fábrica que hacen los relojes. Seiko compró la firma Hewlett Packard. O sea, esta máquina en realidad es Hewlett Packard. La han mejorado y le pusieron la marca Seiko. ¿Ustedes tuvieron que tener algún tipo de capacitación especial para el manejo de la misma? Sí, pero es muy básico. Cuando vinieron a instalarla, en un día y medio, que estuvo el técnico acá, con una charla de tres horas, ya la máquina salió funcionada. Bien. No es muy, muy difícil de hacer la función. ¿Qué otra incorporación en cuanto a maquinaria tuvieron en el último tiempo? Bueno, hemos adquirido una cortadora de Polifam. Para hacer letras corpóreas, el Polifan sería como un PVC un poco más aireado. Es para exterior e interior. Y bueno, lo que sí también adquirí son muchas herramientas para la fabricación de las estructuras de los carteros. Que eso está en el otro sector, donde se hace, yo lo digo, la parte sucia, todo lo que es herrería y cortado de chapa y demás. Bueno, también he adquirido herramientas de mano para la fabricación de esos carteros. Con la incorporación de la maquinaria se abre un abanico de posibilidades nuevas para diseño en cuanto a lo que es mercado, ¿no? Claro, porque no solo estoy imprimiendo para diseño, sino que también estoy imprimiendo para gente de Galvez, Esperanza, San Jerónimo, Frank. Ya que en esos lugares no hay todavía este tipo de máquinas. Hay en Santa Fe, en Rosario y en Rafaela. Bueno, ahora en San Carlos. ¿Actualmente qué tipo de impresiones están haciendo y en qué materiales? Lo que más está saliendo es la lona para cartelería, todo lo que es cartelería. Una vez impresas, cuando son carteles para exterior, se le hace un laqueado para que no lo dañe la luz solar. Y bueno, después, posteriormente, se procede a la colocación del tensado de la lona en la estructura. Estamos hablando de este tipo de trabajos en cuanto a costos. Sí, el costo estaría alrededor, se vende por metro cuadrado. En Ronda depende de la calidad que requiere el cliente de impresión y la cantidad de colores y demás, pero en Ronda entre los 70 y los 110 pesos el metro cuadrado.